Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Gran número de los conflictos que conoce actualmente o que ha conocido en las últimas décadas el planeta son una consecuencia directa de la descolonización que tuvo lugar progresivamente tras el final de la segunda guerra mundial. Algunos tenían estatuto de provincia, otros eran protectorados, otros sin embargo fueron colonias y quizás los que menos pues territorios anexionados. Poco importa cuál fue la etiqueta, con la caída del tercer Reich, la derrota de los poderes del eje, el mundo comienza a finales de la década de los 40 a tener nuevas fronteras y se independizan nuevos países. El mundo queda dibujado y limitado por británicos, franceses, entre otros. Y comienza a agrietarse y a encontrar nuevas fronteras, muchas de ellas incongruentes, otras simplemente trazadas con algo así como con un tiralíneas, donde se mezclan o se dividen pueblos e identidades de manera indiferente. La creación de estos estados y la decisión, la decisión de esas fronteras han supuesto guerras, disputas, escisiones y sobre todo todo lo que podamos imaginar. Y no sólo por los trazos torpes de sus creadores, quienes en su mayor parte no se molestaban en entender la realidad de los pueblos que gobernaban, sino también por el ansia de poder de líderes y políticos que empeñados en el poder, pues eso mismo, se empeñaron en dividir para gobernar y crear conflictos donde antes seguramente convivía la paz. Uno de esos pueblos que declaró su independencia para entonces fue el pueblo judío, cuando en 1948 crearon el Estado de Israel con Ben Gurion a la cabeza. En el momento que los británicos abandonaron el último edificio público, los pueblos de la región comenzaron a repartírselos para conseguir el poder de la televisión, la radio, la estación de ferrocarriles, el periódico, los ministerios. En este caso los israelíes fueron más rápidos que los palestinos. Y luego llegó el Nakba, el desastre como lo nombraron los árabes a su derrota frente a los israelíes. Luego fue la guerra de los seis días que terminó delimitando el poder de los israelíes frente al desorden de los musulmanes en la región. Llegó el nacionalismo socialista a Egipto. Arabia Saudita comenzaba a ser un país de pastores de cabras del desierto a un oasis de millonarios enriquecidos a base de petróleo. En el 53 los Estados Unidos ejecutaron un golpe de Estado contra el gobierno iraní elegido democráticamente. Y los iraníes a su vez llevaban a cabo la famosa toma de rehenes de diplomáticos estadounidenses durante la revolución jomeinista de 1979. Un crimen que pesó mucho en las relaciones entre el mundo musulmán y occidente. Y más tarde llegó la entifada. El desarrollo de las potencias nucleares con Irán e Israel como protagonistas. Fueron años de asesinatos selectivos por los servicios secretos para deshacerse de líderes violentos y molestos. En resumen, décadas de agitación durante los cuales Israel ha conseguido sobrevivir. Un inquilino de un apartamento con unos vecinos que no lo desean en su comunidad bajo ningún concepto. Y de repente se normalizaron las relaciones. Aunque son muchas generaciones de espías, atentados, asesinatos y persecuciones, la gente no olvida y las familias seguirán doliéndose por la pérdida de algún familiar. Pero la región ha creado un nuevo contexto de normalización. Al menos en lo que se refiere a la relación diplomática entre Israel y varios estados árabes. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos son a partir de ahora los que ya dieron ese paso crucial en su amistad con el inquilino no deseado. Otros, como Arabia Saudí y Yomán, acaban de enterrar el hacha y ya mantienen relaciones con Israel, aunque de manera no formal. Si bien es cierto que las razones de unos y otros pueden ser muy variopintas, es cierto que puede permitir que la próxima generación desconozca algo que ha estado tan presente en nuestra vida y en nuestros recuerdos como es el conflicto entre árabes e israelíes. Si bien es cierto que, por ejemplo, franceses y alemanes se han hecho la guerra durante siglos y hoy un conflicto entre ambos países es sencillamente impensable, ¿no sería posible lo mismo entre árabes e israelíes? La zona geográfica de Oriente Próximo, lo que viene a ser la costa mediterránea, la península arábiga, el estrecho de Hormuz, la península del Sinaí y el canal de Suez, ha querido ser siempre un hervidero. Por un lado están los intereses estratégicos históricos de los países occidentales, por otro lado está la acentuada división entre chiítas y sunitas. Y para colmo la zona tiene petróleo, pero petróleo para ahogarnos a todos, por lo que medio mundo tiene los ojos puestos en la región. Es innegable que desde luego se junta mucho hilo para un jersey tan pequeño. En general se trata pues de tres temas claves, el canal de Suez, los pozos de petróleo y la bomba nuclear. Con eso pues poquito más hace falta para resumir el tema. Quizás la mejor síntesis posible sería esta misma para empezar a extraer conclusiones. ¿Por qué otros temas importantes quedan relegados en un segundo plano? Como por ejemplo el futuro de los uigures en la China occidental, el conflicto de los Rohingya en Birmania por ejemplo. Pues la respuesta es porque no tienen ni el poder nuclear, ni un canal de Suez, ni explotaciones petrolíferas. Y aquí está el por qué. Y esa es la razón por la que franceses y británicos primero y estadounidenses más tarde han querido siempre hacerse un hueco a pesar de los problemas del hervidero que supone la región. Quizás el denominador común que más nos tiene acostumbrado en la región es la presencia de los estadounidenses en las últimas décadas. Y no es algo nuevo, no es algo que tampoco dejará de lado la nueva administración. Biden tiene, John Biden tiene decenas de años de experiencia diplomática y política extranjera. Desde luego mucha más mano izquierda que Trump y también conoce la región mejor que de lo que la conocía Obama. Eso sí, es quizás su bagaje en las relaciones y la estrategia global lo que le ha permitido tener la seguridad para hacer conocer al mundo que el próximo oriente desde luego ya no tendrá la misma prioridad que en el pasado para los Estados Unidos. Y es que justo ahora que el país ha decidido retirar todas las tropas de Afganistán es una señal inequívoca y latente que no es por allí donde van a encontrarle cuando tenga tiempo libre. Y eso que, otra cosa no, pero esa zona del planeta es un culebrón, pero en toda regla. El sueño para cualquier estratega político y porque constituye un enjambre de conflictos interconectados, muchos de ellos al rojo vivo, que pueden en un santiamén requerir la atención del mundo entero. Casi sin dudar se puede decir que los grandes bloques y los equilibrios en los que se mantiene la hegemonía de los territorios depende de los chiítas de Irán y los sunitas de Arabia Saudí. Bueno, y el tercer bloque en este caso, los judíos de Israel. Y digo yo que cuánta diversidad y cuánta riqueza cultural está concentrada y malgastada en odiarse y matarse los unos a los otros. Con Irán, por ejemplo, fue eje central de la diplomacia mundial durante la época de Obama, cuando la idea era calmar los ánimos nucleares y conseguir limitar un poco las intenciones. Aunque también fue complicado aceptar sin regañadientes las salidas de tono del acuerdo nuclear que tenía Irán por la época. Luego, cuando llegó Trump, a pesar de dinamitar el acuerdo nuclear con los iraníes, seguida comenzó a meter presión para demostrar quién manda en la zona y quién es el dueño del mundo. Una táctica también muy trampista, por otro lado, pero Irán siguió a lo suyo. Siguió en el Líbano con Hezbollah, apoyando a las fuerzas rebeldes en Yemen, las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad en Siria, e incluso llegó a bombardear con drones, yo no me olvido de las impactantes imágenes, con drones las instalaciones de Arabia Saudí, instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí, paralizando así lo que fueron sus pozos en Yemen, creo que esto fue en 2019, si no me acuerdo mal. Ahora llegan las noticias que el recrecimiento de uranio sigue hacia adelante en sus plantas nucleares, en Irán, como respuesta a un ataque cibernético israelí, supuestamente. Con el siguiente protagonista, dejando a Irán de un lado, pues más de lo mismo. Lo que hace Irán, de hecho, lo replica Arabia para mantener el pulso y equilibrar las fuerzas. Arabia Saudí es un país con enorme... es muy curioso como país. Es un país con enormes faltas en el marco de los derechos humanos, que nunca le ha importado tampoco demasiado a nadie, a nadie que pretende ejercer influencia en la zona. El caso de Arabia, como decía, es que merece estudio, pero de verdad lo digo, posiblemente uno de los países más represivos del planeta, con menos oportunidades para la mujer y más intolerante con otras religiones que no sean el propio islam estatal. Y sin embargo, todo el mundo hace negocio con ellos. Los líderes se toman fotos, nadie se lo echa nunca en cara. Al igual que tampoco veo manifestaciones en frente de las embajadas de Arabia Saudí, de feministas o de grupos de defensa de los derechos sociales. Es curioso ver como, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay un fulano con una tienda de campaña, siempre que se lo permiten, a no es que se cierre la zona, siempre hay un fulano con una tienda de campaña que prácticamente vive delante de la Casa Blanca y que protesta, creo, contra el armamento nuclear, en favor del desarme nuclear del mundo, del país, de los Estados Unidos. Y sin embargo, nunca ha visto a nadie atado a uno de los robles que rodea la embajada de Arabia Saudí en Washington, D.C., pidiendo por eso mismo la liberación de la mujer, o sin ir más lejos, que se castiga el crimen de periodista y disidente el señor este, el Yamal Khashoggi, que falleció en curiosas circunstancias en 2018. Y para terminar con el repaso, pues Israel. Siempre, Israel, siempre visto con la dualidad, con unas gafas diferentes en función de quién lo mira. Siempre tiene la dualidad de ser víctima o opresor. ¿Es el superviviente de la zona o son los asesinos de la región? ¿Son los invasores o son los amigos? Desde luego siempre han sido los que mejor han sabido jugar sus cartas. Su estrategia no les ha permitido tan solo sobrevivir, sino que además, hoy, poseen grandes universidades y centros de investigación. Algunas de las mejores empresas de tecnología del planeta son eso mismo, son israelíes. Sus científicos son galardonados con premios Nobel. Y qué sé yo, el índice de desarrollo humano, por ejemplo, pues es muy alto. Por encima es de sus vecinos o sus enemigos, como la gente los quiera llamar. Y es el único país de los tres que he nombrado, Irán, Arabia Saudí e Israel, que demuestra que tiene una población con religiones variadas y mezcladas. En Israel, algo así como uno de cada cinco habitantes son musulmanes, y aunque en gran mayoría, en gran minoría, hay también algunos grupos cristianos. En Irán y Arabia Saudí es justamente lo contrario. Se es musulmán o sencillamente no se es. Y por fin llegó la normalización. Con la pandemia conviviendo con nosotros desde hace algo más que un año, podríamos decir que todo ha sido, pues, de todo menos normal. Aunque quizás Israel y algunos de sus vecinos recordarán el 2021 más que por el año que trajo las vacunas, que también Israel, de hecho, lo está haciendo muy bien, y las vacunas y la humanización de la población, pues quizás por enterrar el hacha de guerra con sus vecinos de al lado. Un odio y un conflicto que a menudo se extiende en el tiempo, tanto que apenas uno recuerda cuándo surgió todo. Bueno, en este caso, desde luego, que no se olvida, porque la historia está allí, para recordárnoslo. Pero lo que sí es que es seguro, es que la generación de hoy, los jóvenes que son mayores de edad en este 2021, es decir, jóvenes que han nacido en el siglo XXI, en 2002, 2003, 2004, pues ellos mismos no ven con los mismos ojos a Israel. Tienen que remontarse a sus abuelos, o incluso a sus bisabuelos, una memoria casi que ya está muerta, para recordar los conflictos iniciales y el Nakba. Y si bien es cierto que permanece aún en la memoria de muchos estados, las nuevas generaciones tampoco, no creo yo, que lo vean como una afrenta. Los políticos, bueno, los políticos, en realidad los hay de muchos tipos, pero aquí destaco dos tipos. Los que se han dado cuenta que el comercio con terceros países es lo que prima en una política de asuntos exteriores, pues para eso mismo, para ganar mercado, puestos de trabajo y finalmente, pues, votos. Y los que se empeñan en ensalzar los odios identitarios y nacionalistas para crear división y con ello también ganar votos. Quizás los primeros son los que han decidido normalizar las relaciones con Israel, o quizás no. Y lo digo porque el perfil de los países musulmanes, que han normalizado sus relaciones con Tel Aviv, pues uno se da cuenta que hay perfiles muy variados. Por un lado están los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, quienes han firmado unos tratados de paz. Vaya, como hasta ayer mismo, como si es que, como si hubieran estado hasta ayer mismo, tan solo viviendo bajo un armisticio entre los propios países y siguieran prácticamente en pie de guerra entre ellos, hasta ayer. Un tratado de paz que fueron firmados, bueno, digo ayer, que fueron firmados en septiembre de 2020, en Washington DC, concretamente. Desde luego, esto fue un tanto para Trump en las relaciones con Oriente Próximo, del que, pues, tampoco se ha escuchado tantos elogios. Aunque tenga poco que ver el propio Donald Trump. Bueno, solo falta que se firme un acuerdo histórico de este calibre para que la reta y la de políticos salgan para salir en la foto y ponerse la medalla ante los suyos. Pero bueno, se nombra un poco como un éxito de la administración Trump. Lo que siguió con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, tras la firma de los acuerdos de paz, serán los acuerdos diplomáticos entre Israel y Sudán. Bueno, digo Sudán, supongo que no incluye a Sudán del Sur, porque, desde luego, es un país que ya va por su lado y por su cuenta. Y no me suena haber leído nada sobre Sudán del Sur en estos acuerdos. Lo de Sudán tampoco es Baladí. Porque quizás muchos se preguntan qué hace Sudán, ¿no?, en este entuerto. Y es importante porque, al contrario que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que a pesar de estar más cerca de Israel, nunca enviaron tropas a combatir los israelíes en los sucesivos conflictos. Los sudaneses sí. Sí que se metieron en el ajo con tropas y, además, con material militar. De ahí la relevancia de este tratado. Otro más de la lista sería Marruecos. El siguiente a la cola, pues, es Marruecos. Otro que también podría surgir, al igual que Sudán, como una duda. ¿Qué hace Marruecos? País tan lejano Israel, normalizando sus relaciones con este. Bueno, pues, en primer lugar, es importante porque Marruecos albergaba una gran población de judíos, antiguamente. Quizás el 10%, antes de la independencia de Israel. Por lo que aún guarda ciertas raíces en las familias y en ciertos rincones del país. Además que Marruecos participó con tropas en la guerra del Yom Kippur contra Israel. Por lo que el país ha estado en guerra con Israel. Eso es un hecho. Bueno, y también porque Marruecos, ahora, al firmar el acuerdo con Israel, obtiene el beneplácito de Estados Unidos para el problema con el Sáhara Occidental. Estados Unidos, ahora, al firmar el acuerdo, Estados Unidos se hace su principal apoyo para la solución del conflicto en el Sáhara Occidental y propone que la solución barroquí es la más posible, la más probable y la que acabará apoyando a la administración Biden. Bueno, otros países que tenían acuerdos con Israel eran Egipto. Egipto, pero este ya es antiguo, este es de 1979. Y también con Jordania, que también es antiguo, con 1900, data de 1994. Por lo que contándolos, ya son seis, seis. Porque me he quedado en Emiratos a Estados Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos, sí, efectivamente. Y ahora he nombrado Egipto y nombro Jordania, son seis. Los de la lista de vecinos amigos que conviven con Israel. Detrás de las formas, también hay que destacar dos puntos esenciales que no se le debe escapar a ninguno. Por un lado, la paz con Israel viene auspiciada por la estrategia hegemónica de Irán en la región. Porque hay países como Emiratos a Estados Unidos y Bahrein, que están muy, muy cerca de Irán. Y a pesar de que Bahrein albergue una mayoría de chiítas en su población, al igual que Irán, ve la sombra del gigante con cierto reparo. Entonces, la hegemonía y la estrategia de Irán ha sido un impulso bastante directo en la firma de estos tratados. Y por otro lado, es una pregunta muy sencilla. ¿Dónde han quedado los palestinos en todo esto? ¿Cómo queda la causa palestina? Tras la firma de los acuerdos Abraham, como han decidido llamarlos, estos acuerdos de paz, de normalización de relaciones, los acuerdos de Abraham. Pues sencillamente, los palestinos han quedado relegados al olvido. Palestina, pues más que un emblema político, siempre ha sido algo más que un emblema político. Y cuando, pues dejó de servir como emblema, pues entonces lo tiraron a la basura, pues como quien tira una muñeca vieja. Si algo tenían en común todos los estados árabes, en realidad era su unidad en lo referente a la cuestión de Palestina y los palestinos. De hecho, se acordó que ninguna relación debía existir entre ellos, los países árabes e Israel, hasta la retirada de Israel de los territorios ocupados, desde la guerra de 1967. Y, bueno, lo que pedían era volver al plan que había establecido la ONU antes del conflicto. Eran acuerdos basados en el principio de algo así que llamaban como tierra por paz. Si quieres la paz, que devuelvan a los palestinos su pedazo de terreno que les pertenece. Y al final esto ha quedado, pues en agua de borrajas. Tanto es así que el problema palestino ni se nombra en los acuerdos de Abraham. Es decir, que durante las firmas y los apretones de manos en Washington DC, Mr. Palestina ni estaba invitado, ni venía, ni se le esperaba. Es algo que muchos han visto como una traición al pueblo palestino por parte de sus hermanos árabes. Aunque tampoco debe ser algo necesariamente malo. Quizás es el momento para que Palestina, pues, cambie de estrategia. Y siempre digo lo mismo. Si algo no ha funcionado hasta ahora, ¿qué te hace pensar que sin cambiar nada, seguirá funcionando mañana? A partir de ahora, una nueva generación de palestinos y sus líderes deberían comenzar a pensar en otro enfoque para con Israel, lejos de la manipulación árabe. De ahora en adelante, en lugar de luchar por la soberanía y la devolución de los territorios, los palestinos deberían decirles a los israelíes que, en ausencia de un estado, tienen derecho a un estado binacional. Y comenzar a abogar por una soberanía parcial. Lo que he leído en algunos, en algunos periódicos, en algunos textos, pues, es que ciertos autores proponen que si se adopta una soberanía parcial, quizás la seguridad fronteriza se debería manejar multilateralmente. Por un lado en Cisjordania, porque Palestina está dividida en dos partes, en Cisjordania y la parte de Gaza. Cisjordania es la parte que está más al oriente de Israel y Gaza está al occidente y al sur, pegado con Egipto. Pues hay muchos autores que dicen que la parte de Cisjordania debería, su seguridad fronteriza debería manejarse multilateralmente con Jordania, Israel y Palestina y Eidem con la parte de Gaza, que debería manejarse con Egipto, Israel y Palestina. Y es que es lógico. Porque al fin y al cabo, Jordania está estrechamente vinculada a Cisjordania a través de su historia y su ubicación geográfica. Y más de lo mismo ocurre con Egipto y la franja de Gaza. Desde mi punto de vista, es que es lo más razonable y lo más conveniente. Y tan solo mirando el nivel de vida que hay a un lado y al otro de la frontera, de la frontera, por ejemplo, de Gaza, uno se da cuenta de la diferencia económica que hay en el lado palestino de Gaza y nada más saltar la valla en el otro lado, donde viven los israelíes, hay una verdadera, pues hay un abismo de diferencias en puestos de trabajo, en puestos de desempleo, una diferencia en la industria, diferencia en la seguridad social, en la salud, que existe, pues en eso mismo, tan solo a un tiro de piedra y nunca mejor dicho. Un lado de la frontera, en el lado de Gaza, reina un estado fallido, sin futuro y con desempleo. Y al otro lado, al otro lado está Israel, que tiene un nivel de vida más que aceptable. Buena red de servicios, de seguridad social, empleo, industria, como decía, y al fin y al cabo, un futuro para mano de obra deseosa de trabajar y labrarse, pues un camino con su familia y con un sueldo digno. Una propuesta que quizás acerca a los palestinos más que nunca a una normalización ellos mismos de sus relaciones con Israel y una normalización de los palestinos con sus vidas y su futuro. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora, toca lo mejor, disfrutad de la tira de La Ruta, ofrecida por Fer, a quien podéis encontrar en las redes sociales como Monigote Sin Fronteras y que nos lo ofrece para el programa de hoy que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan de programas de YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram arrobalarutanatural.podcast Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.